Oigan, pues, ¿qué creen? Venimos con un nuevo chismecito porque resulta que una chica que se llama la tía Vicky, que por cierto yo no la conocía, la verdad es que la estoy conociendo a raíz de toda esta situación y toda esta polémica, pues es la persona que sale a exponer a Queen Buen Rostro. Que ya no soy amiga de Queen Buen. Obviamente de esto, como siempre con mis demás story times, hay contexto. Que les tengo que contar antes de llegar a lo que sucedió, que fue la gota que derramó el vaso. Y yo sé que muchos de ustedes piensan de que, güey, siempre tienes problemas con todos, no será que el problema eres tú. Y no es que tenga problemas con todo mundo, seguramente tengo los mismos problemas que tú tienes, nomás que yo los expongo y yo se los cuento para entretener a la raza. Y también los problemas que les he contado son problemas que tengo con personas nuevas que entran a mi vida, y de alguna manera me usan, se aprovechan de mí y luego me quieren desechar. Y aquí voy, también ustedes pueden decir de que, ay, güey, es que siempre eres la víctima. No es que me haga la víctima, simplemente de verdad en las historias que les cuento, soy la víctima. Obviamente hay otras historias en donde yo soy la mala, pero esas historias no se las voy a contar, no me voy a quemar más. Hasta esos seguidores se burlan, o sea, les voy a enseñar la verdadera cara de esta mujer. Cabe aclarar y cabe decir que ella estuvo haciendo varios TikToks, me parece que fueron cuatro, cinco, seis, fueron más de media hora de historias, así que voy a tratar de resumírselas lo más posible. Y aquí tengo una serie de apuntes para que no se me olvide nada. Entonces vamos a empezar donde dice que ella trató de ser su amiga, pero Queen Buenrostro tenía varias cositas que a ella no le gustaba. Y por último dice que va a mostrar la verdadera cara de Queen para aquellas personas que la defienden. Entonces, a partir de aquí, todo lo que yo les diga, para no estar dice y dice y dice, pues ya saben que es el relato y la historia que cuenta Vicky. Conocí a Queen y a Cedric al mismo tiempo. Recordemos que Queen Buenrostro tuvo una relación con Cedric. ¿Dónde los conoció? Los conoció en casa de Kim. Dice que Queen Buenrostro llegó grabando porque se había hecho un cambio de look y venía grabando las reacciones de sus amigos. Como ella no la conocía, pues bueno, pasó de largo, ni siquiera la saludó. Después de un tiempecito, pues ella fue la que se acercó a saludar a Queen Buenrostro. El día que empezamos a hablar más fue en mayo del año pasado que vinieron, pues estaba mi mamá, la mamá de Kim, estaba la mamá de Alex y nos habíamos juntado pues todas con las mamás. Era cumpleaños del suave, de hecho. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común. Por ejemplo, que a las dos nos encanta Disney, que nos gusta viajar, que nos encanta Japón, la cultura asiática, etc. Para el mes de agosto, el novio de Vicky le dijo que había alquilado, había rentado una casa y pues que invitara a alguien. Por lo tanto, Vicky decidió invitar a Queen. Para este entonces cuenta Vicky que Queen Buenrostro ya andaba con Cedric y que pues número uno no lo invitó y número dos, se la pasaba diciendo que ya no era lo mismo, que ya lo quería terminar y que no habló muy bien de Cedric frente a Vicky. A partir de ese día fue cuando nos empezamos a llevar más. Nos empezamos a acercar más un día que tipo a mí me habla Cedric, repito, yo no me llevaba para nada con él, o sea, de que hola Ibai, y me dice de que, oye, quiero grabar un video para mi canal, haciéndoles una broma aquí más suave y al Alex, haciéndoles creer que tú eres mi nueva novia. Y me acuerdo perfecto, tengo la conversación, ahorita la busco, que yo le dije, ¿Queen sabe de esto? O sea, yo le pregunté. Porque a pesar de que no había una amistad, yo no sabía si ella se iba a sentir cómoda con ese video. Con tu conversación, hágale pausa. Se sube el video y acto seguido es ella haciendo un video reaccionando a ese video. Ya para esto había habido demasiadas circunstancias en las que yo la sentía a ella como que, querido, pero no hacia mí. Pero no les mencioné que el año pasado yo había tenido como que una pelea con mi novio, y pues nos habíamos dejado y así. Y ese momento, o sea, esos momentos donde yo no estaba con él, Queen se la pasaba marcándole para todo, le pedía que pasara por ella para ir a ciertos lugares, para ir a eventos y a fiestas y así. Y yo le reclamé a Queen y le dije de que, güey, no me parece bien, no me parece cool, no me siento a gusto con que te la pases buscando a mi vato. O sea, de que, güey, es mi vato. Y le dije, estoy celosa, me molesta. Yo se lo externé, o sea, yo le dije cómo me sentía. Pasa el tiempo, Queen y Cedric deciden terminar su relación, o bueno, como haya pasado, pero termina su relación, y Cedric se acerca a Vicky y le dice que quiere grabar un video broma. Vicky dice que, pues, no sabía cómo iba a reaccionar Queen, si le iba a aparecer o no, de hecho, estuvo preguntando si creían que ella lo tomara mal, y pues dijeron que no, que porque era una broma. Cortea, resulta que sale el video que grabaron, esta broma, y Queen Buen Rostro hizo una video reacción a este video. Que me caía mejor el que ella. Aparte, pues, ustedes han visto en muchos videos de ella, que ella solamente lo humilla, ella lo tata mal, y así, pero lo que ustedes no saben es que detrás de camarazos, o sea, ella se anda, ella anda ahí con mil vatos, y cuando estamos de que nosotros haciendo mi confianza y así, es bien enfadosa con él, y se la pasa buscándolo, y diciéndole de que, ¿por qué no me pelas? Y luego tuiteaba de que, ay, qué bonito es encontrar personas en este medio, amigos, amistades reales, y que no sé qué. O sea, como si nosotros no hubiéramos sido esos amigos, ya saben. Y es bien así, se la pasa tuiteando cosas hacia, bueno, no digo que hacia mí, tampoco me pongo el saco, pero tuiteando cosas que se sabe que, para quiénes son, pero cuando esta persona como que le pregunta, ella se hace la pena. Se hace adelante, ya se encuentran, salen de antro, estuvieron en un after, o bueno, el after más bien lo hicieron en la casa de Vicky, Cedric, pues ya no estaba en esta reunión, puesto que ya habían terminado su relación Queen y él, y este, es ahí donde Vicky se acerca a Queen, y le habla acerca de esto de la broma, y donde dice que notó algo raro, como que a Queen no le había parecido, y también dice que hay por ahí un TikTok, espero encontrarlo, un TikTok que grabó Queen Buen Rostro, donde supuestamente le dijo, ay, no le voy a poner nada, vamos a grabarlo y todo, pero, pues resulta que cuando Queen sube este TikTok, dice, Queen de descripción le puso, cuando me encuentro o cuando veo al nuevo ligue de mi ex, algo así. Y, pues bueno, esto obviamente a Vicky no le gustó que Queen Buen Rostro pusiera esta descripción en este TikTok, porque decía que ella tenía novio, entonces no sabía su novio cómo iba a reaccionar, si lo iba a tomar bien o mal, si no le iba a gustar o no, y, pues bueno, es esto otra de las situaciones que ella cuenta. Ahora, también de ahí pasa a un viaje que hicieron a Playa del Carmen, y no sé si algunos de ustedes recuerden que Queen Buen Rostro sufrió un accidente en Playa del Carmen, o en Chetumal o algo así, ¿no? Ella andaba por allá, supuestamente por unas situaciones de trabajo, pero que también iban a conocer y no sé qué, y fue cuando sufrieron este accidente, que, este, yo la verdad es que cuando vi aquellas historias, sí, días antes vi que andaban en la fiesta y todo, y yo pensé que por una imprudencia de ese tipo, es de que habían tenido el accidente, pero bueno, Queen contó otra historia, pero, pues vean, les voy a dejar también aquí a continuación una captura de lo que Vicky dijo con relación a este accidente. ¿Cuándo todo empezó? Para empezar, el viaje era para seis. Este, era Kim, Suave, Alex, Cedric, Queen y yo. Yo iba a compartir habitación con Queen en este viaje. Ella venía llegando de Chetumal, de un viaje que ella tuvo, y este supone que Brandon se iba a ir, porque en ese viaje que ella estuvo en Chetumal, pues iba Brandon. Él se iba a regresar a Ciudad de México y ellos se iban a venir a Playa Carmen con nosotros. A mí nadie me avisó, a mí nadie me dijo nada, y de la nada vemos entrando a Brandon. Cuando, güey, o sea, está tu ex ahí, que falta de respeto, que incómodo nos puso la situación a todos. Y resulta que Vicky y Queen iban a compartir habitación. Entonces, Queen llega y le dice a Vicky que le preste las llaves de la habitación, porque van a ir a dejar sus cosas. Y, pues, Vicky sí ahí la cuestionó. Y le dijo, ok, o sea, tu habitación es mi habitación, ok. Pero él, entonces, ¿dónde se va a quedar? Porque llegó con él. Y, pues, le dijo que Queen, le dijo a Vicky que se iba a quedar con ella, en la misma habitación que ella. Pero Vicky, pues, obviamente, esto no le gustó, porque dijo, oye, yo también voy a dormir contigo, y, pues, no quiero que anden pasando ahí cosas y yo esté ahí al lado. Entonces, pues, bueno, Queen creo que tuvo que rentar o alquilar otra habitación. Cambian de habitación o cambian más bien de hotel, se van a otro lugar. No sé qué problema hubo, que no les entregaban las habitaciones, los cuartos, las llaves, de dónde se iban a quedar a tiempo. Ya llevaban mucho tiempo esperando. Y, de nuevo, cuenta Queen y Vicky iban a compartir habitación. Una de las personas de este lugar, hotel, lo que sea, salió y le dijeron, bueno, ¿quién es con buen rostro? Ella dijo yo, le dieron las llaves y, pues, ya. Para esto dice Vicky que ella es una persona muy solitaria y que necesita su espacio. Y, por lo tanto, decidió decirle a Vicky que le prestara las llaves, pues, para alejarse un poco del grupo. Pero, pues, Queen le dijo que ahorita, que ahorita iban todos, no le quiso dar las llaves. Y, pues, bueno, otra vez hubo una discusión. Y, de hecho, Vicky la mandó, la mandó lejos. Se dio cuenta que Queen no iba a ser su amiga porque habían muchas situaciones y muchas cosas que a Vicky no le gustaban. No le gustaban de buen rostro. Bueno, creo que esto ya es lo último y dice que el día 24 fueron a una fiesta. Iban a ir tanto Vicky como Queen Buen Rostro, pero iban por separado, no iban a ir juntas. Ey, cámara, ¿por qué se ve todo por hacer un enfocate? Ok, ya. Bueno, les decía que el 24 iban a ir a una fiesta, pero iban por separado. Para esto, Vicky dice que también el Queen sí le estuvo marcando, pero Vicky no le quiso contestar porque simplemente no quería ir con ella y no quería hablar con ella porque dice también que en la borrachera, pues, Queen es un poco intensita. Dice que, pues, a todo mundo quiere agarrar, besar y que, bueno, que si llegan rumores con cuestión a Queen, pues, tal vez sean ciertas. Saliendo de este antro, deciden irse a otro antro y, pues, bueno, ya iban, creo que iban a entrar. Iban a entrar o iban a salir. Ay, no sé. Bueno, la cuestión es que iban para otro antro y ahí Queen dice que empieza a gritar que saquen a Cedric, que es su exnovio. Y, bueno, les dejo ese fragmento. Es más nefasta. Y quien la conozca peda sabe porque es bien enfadosa y desde que cortó anda en sus pedas bien urgidas. A todo mundo se quiere besar, a todo mundo se quiere agarrar, a todo mundo, a todos los hombres están de encimosa. O sea, entonces digo, si escuchan como algún rumor de eso, probablemente sea verdad. Salimos de la fiesta y mis amigos con los que yo iba, que no era ella, dicen, vámonos a tal antro. Íbamos a ir a un antro gay porque, pues, repito, era el Pride. Cuando llegamos al otro antro, que era Guilt, tratamos de entrar por una puerta de al lado porque había mucha fila y, pues, yo iba con gente que conocí ahí. Entonces, cuando íbamos entrando, nomás se escucha que Queen dice de que ¡Ay, no, no, no! ¡Que no entré! ¡Él me está pegando, me está pegando! ¡Es mi ex, por favor! ¡Por qué no entré! ¡Algo así! Entonces, nomás volteo y veo como el guardia está sacando a Cedric del antro. Y nomás vi como Queen venía atrás de Cedric pegándole con un abanico de estos. Literal, nos habían dado como que en el evento abaniquillos así. Y con esa madre cerrada venía pegándole a Cedric en la espalda porque Cedric le estaba dando la espalda caminando, ignorándola porque la vieja no sé qué tanto le estaba diciendo, lo estaba insultando, él estaba... ya saben, lo de siempre. Al momento de yo decirle que lo dejaré en paz, que qué enfadosa, voltea y me empieza a gritar ¿Tú qué, güey? A ti, Nay, te quiere. Eres una perra de la fama. Este, no sé qué. Bla, 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 bla. Y me dice, ¡Eres pobre! Y me empezó a decir más cosas. Y ahí, pues yo lo que hice mi reacción a tanto insulto de la nada fue con la precisión de Picasso. Le di una cachetada. No le di puñetazo, no le di una cachetada. Ella traía un sombrero, el sombrero voló, las piernas del sombrero volaron, extensiones, no sé qué. Y pues bueno, traté de resumirles lo más, lo más que pude con relación a todo este tema. Les digo que Vicky hizo varios TikToks que estaban bastante, bastante largos y por ahí leí un comentario que decía que llevaba 40 minutos echándose todas estas historias. O sea, imagínense, fueron varias de varios minutos, entonces posiblemente contando ella toda esta situación fue alrededor de 30, 40 minutos. Yo traté de resumírselos aquí lo más, lo más posible para que este video no fuera demasiado, demasiado largo. Aún así, creo que va a quedar algo extenso y voy a ver si puedo subirles aparte todas, todas las, los TikToks que hizo Vicky contando toda esta situación. Ahora, por último, Quimbo en Rostro me parece que se encuentra fuera de las redes sociales, no ha subido nada con relación al contenido y al parecer anda por ahí en un proyecto. Entonces, vamos a ver qué sucede más adelante. Puede ser que Quimbo si se encuentra fuera de redes o desconectada por alguna situación laboral, pero pues una vez que termine con esto me imagino que va a ver todos los mensajes y todas las etiquetas que le hicieron con relación a este tema y entonces veremos qué es lo que responde, lo que responde Quimbo en Rostro. ¿Qué piensan con relación a todo este tema? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. También le quiero decirles que si saben de algún chisme, drama, información, bueno, pásenmela por redes sociales, también me pueden etiquetar de esta forma, pues me estarían ayudando un poquito a crear el contenido que a ustedes les interesa y también de traerlo un poquito más a tiempo porque pues son demasiados creadores de contenido y muchas veces el tiempo no me da porque aparte de redes pues bueno, tengo toda una vida fuera de ella y por último pues ya les dije déjenme todos sus comentarios síganme en cualquiera de mis redes sociales por la cual me estén viendo mi nombre es Giorget y nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video. Adiós.